A partir del 15 de mayo del 2011 ocurre que la crisis va creciendo en intensidad y las tareas que tiene que asumir la plataforma crecen de manera exponencial. Las plataformas van surgiendo de manera espontánea, son realidades de autoayuda. Los ciudadanos se unen alrededor de un problema, unos porque ya están siendo afectados porque no pueden pagar y otros porque, aun no teniendo ese problema directamente, se ven involucrados de manera solidaria en el trabajo que hay que desarrollar para poder defenderse de esa situación. Esa situación que no es la que se ve cuando salen las imágenes en televisión, estas imágenes dramáticas y duras de la policía sacando a las familias de sus casas, a la fuerza. El problema empieza cuando tienes ya la certeza de que no vas a poder pagar. O sea, es un problema de todos. Lo queramos ver así o no, pero es un problema que nos afecta a todos. Todo el que tiene una propiedad y ha estado sujeto a una hipoteca ha sido estafado o potencialmente estafado. Aquellos que están ya metidos en ese proceso que dices de desahucio, ¿hay solución? ¿Hay posibilidad de parar? Cuando alguien nos llega, y todos los martes, cuando tenemos estas sesiones de coordinación, cada vez que empezando la sesión preguntamos cuántos casos nuevos hay, normalmente bastante más de la mitad, los tres cuartas partes en las últimas dos sesiones, son gente que llega nueva. Y llega nueva unos habiendo entregado las llaves el día antes o dos días antes al del banco que le ha hecho la envolvente y le ha arruinado la vida. Otros que saben que no van a poder pagar, ¿qué hago? Otros que ya les ha llegado el pleito. Lo primero que hacemos es tratar de quitarles de encima ese peso, que es el equivalente a un accidente grave de tráfico o una enfermedad de incompatibilidad para la vida normal. Esa es la consecuencia social, psicosocial, que tiene un proceso de estas características explicado técnicamente. Entonces, lo primero que hacemos es decirles, desde ese momento ya no tenéis más tanto problema. A partir de ahora ya no estáis solos y a partir de ahora os implicáis en un proceso de autoayuda, para que él mismo sea su mejor ayuda y además sepa que puede contar con otra gente, que le va a ayudar en todo ese proceso porque además él se implica en poder seguir ayudando posteriormente a otros. Por nuestra parte, muchas gracias Luis por esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias Luis. A vosotros. Gracias por favor. Gracias.